Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo Gracias por ver el video. Que Ruaica, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Makín Pincashan. Alpanku, Kaskan Ruaicu, Uzcaiman, Pagapunan. Haikakpi, Utag, Imap Unchaipi, Cheipago, Ruanatan, Alpayuskunaman, Ullananku. Provincia de Cotabambas, Jinayatag, Distrito de Progresopag. Plan de Desarrollupi, Churasca, Ruanapajmi, Alichaku y Kanan. Cheitan, Regiumpi, Provinciapi, Distritupi, Umalikunan, Yanapanankun, Munaita, Llanakaspanku. Ayen, Yachaykunata, Junyuspan, Llanakachinan, Kei Ailyukunapi. Estadupa, Empresapapas. Rimaskan Manjina. Cheireikun, Haikak, Rimanakuskankujina. Ruaskankanka. Ministerio de Energía y Minas, Chuyata, Uyanan, Imainan, Chei Compromisukuna. Kunan, Llanakaskankuta, Compendio de Acuerdos. Niskan Manta, Cheimi, Empresa, Extrata, Las Bambas. Kunanka, MMG, Las Bambas. Fuera Bamba, Ailyuan, Kilkaranku, 2011, Watapi. Empresan, Cheita, Yanapanan. Chikaktan, Uyakuspa. Cheiruaskanku, Uyakuykunanta. Ministerio de Energía y Minas, Allinta, Rixixinan. MMG, Las Bambas, Paikunaka. Kunan, Mantaka, Allintan, Llanakanku. Kei Llajta, Kunapi. Ama, Sasachakui, Kanampak. Yuya inangun, Imainatak, Llumpailyanya, Karrukuna, Purishan, Kei Minakunapa, Kaskampi. Keikunatan, Kawaninangu, Rimanakui, Kakhtin. MMG, Las Bambas, Paikunaka. Kunan, Mantaka, Allintan, Llanakanku. Kei Llajta, Kunapi. Ama, Sasachakui, Kanampak. Yuya inangun, Imainatak, Llumpailyanya, Karrukuna, Purishan, Kei Minakunapa, Kaskampi. Kei Kunatan, Kawaninangu, Rimanakui, Kakhtin. Kei Ka, Manan, Kilkaskachukaran, Chei Contrato Permuta 2011, Extrata, Las Bambas, Kunan, MMG, Las Bambas, Fuera Bamba, Ailuan. Kei Comunidad, Kunan, Kechua Rimak, Ailukunan. Chei Raikun, Paikunapak, Simimpi, Jinalatak, Kastellano Simipi, Rimanakui, Kanan. Cheipagmi, Ailchakuspa, Kanan. Cheimi, Kechua Simipi, Tigraspa, Yanapak, Kanan. Cheinalatak, Sapa, Rimanakui, Tukuzkan, Kechua Simimant, Tigraspa, Llagta, Runaman, Ailinta, Willachinan. Defensoría del Pueblo, Rimanakui, Kananpajmi, Yanapan. Estadupa, Llancaininta, Kawaspan, Llagta, Ailukunata, Wakaichaspan, Ailin, Rimanakui, Aparikunampak, Yanapan.